¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, los goti es un arquetipo que se enfoca en monstruos de pez y como ya os digo son monstruos enfocados en el apartado de lo que sería hacer sincronía. Además van a jugar mucho con el destierro y con el turno del oponente. La mecánica principal que presentan sobre todo los tuners es que cuando son desterrados en la siguiente standby phase vuelven al campo y entonces lo que hacen en la main phase es hacer sincronía del turno del oponente. Por lo cual la idea que tú tienes en tu turno, y lo veremos luego en el apartado del combo, es realmente generarte todo el material de destierro posible para luego en el turno del oponente empezar a llenar el campo y empezar a hacer combos para acabar dejando al boss monster que es el que estáis viendo ahora en pantalla. Lo que hace es desterrar todo el campo. Es un poquito la funcionalidad que tiene el mazo. Entonces para ello vamos a llevar de primeras doble del Snopios. Snopios es el pulpo nivel 6. Este está bien porque se invoca como jugador rápido desterrando de mano y o cementerio monstruos de pez. Entonces destierras y lo invocas. Es un nivel 6 que nos va a venir muy bien para hacer la sincronía de 8. Sobre todo muy interesante con cartas como por ejemplo el Go White Aura Whale o con cartas como por ejemplo el Dragite para tener negaciones. Porque basta con que tengamos un monstruo de agua que se pueda hacer en cementerio para poder tener esa negación con Dragite. Entonces nos va a permitir hacer ese tipo de sincronías. Luego aparte también cuando es invocado especial podemos seleccionar una carta boca arriba en el campo y desterrarla cuando abandono el campo. Por lo cual no está mal porque es una manera de hacer un removal que no implique destrucción o que no implique que caiga cementerio. Por lo cual es bastante bueno contra mazos como por ejemplo el Tierlamen quitándole cosas como la Kid Calos. Puedes seleccionar la propia Kid Calos, haces el efecto de cualquiera de los tuners para hacer sincronía y si luego rompes esa Kid Calos como se activa el efecto de Snopios se va a desterrar en su lugar. Así que no cae a cementerio y no te hace mil. No está mal. Luego vamos a llevar doble de League Chip. League Chip el efecto que tiene es básicamente que cuando un monstruo es desterrado, uno o más monstruos, si es de tipo pez y es exceptuante, el damage lo podemos invocar especial desde la mano. Por lo cual nos va a permitir generarnos materiales. Es muy importante porque la sincronía principal que tenemos en el mazo es Sincro 6, es con la que vamos a empezar a hacer prácticamente todo el combo de búsqueda. Por lo cual el League Chip está muy bien porque todos los tuners son de nivel 2, así que vamos a poder hacer ese Sincro 6 mucho más fácilmente. Luego aparte también para las cartas que son goti y que están desterradas, que son trampas, las podemos volver a setear gracias a su efecto, entonces es una manera de tener un poquito de reencover. Llevaremos después triple del Shift, llevaremos triple del Paces y llevaremos también doble del Cep. Estos son los tuners. Cada uno tiene un efecto un poquito parecido pero diferente, que van todos con el tema de desterrar porque son los motores de destierro, pero que luego tienen el efecto común de invocarse durante la standby phase del siguiente turno y luego en la main phase del oponente activar efecto rápido para hacer Sincron. En el caso de Ship, el efecto que tiene es que podemos desterrar esta carta del Cementerio para seleccionar un monstruo pez que controlemos y que gane 500 ataques hasta el final del turno. Esto está bien porque va a ser un Descart. Esto es muy interesante porque estamos llevando lo Break Token que nos descarta, lo cual no está mal. Vamos a llevar también, y es una carta que vais a ver después en el Engine que es el Supply, que nos permite descartar una carta, entonces podemos descartar este Ship y luego es el Cementerio desterrarlo para activar su efecto y como ya ha sido desterrado, en la siguiente standby phase se nos va a invocar. Llevaremos después triple el Paces, Paces podemos desterrar esta carta que controlemos para invocarnos en especial un monstruo pez desde la mano, excepto un Paces. Entonces básicamente vamos a poderlo utilizar para invocarnos lo que queramos, el Elite Ship, el Snopios, incluso, este es el combo principal, el Lifeless Leap Feast. El Leap Feast este lo vamos a utilizar invocándolo con este Paces y nos va a activar su efecto, que es el de mandar un monstruo pez a nuestro Cementerio, por lo cual también nos va a combar con el Ship, podemos mandar ese propio Ship para luego desterrarlo y activar luego efecto de la standby. Y por último vamos a llevar doble del Zep, lo podemos desterrar de nuestra mano para seleccionar un monstruo pez en nuestro Cementerio y desterrarlo. Entonces no está mal del todo porque si por lo que sea se nos queda algo en Cementerio podemos activar este efecto, desterramos este y otra carta, sobre todo muy bueno con los Tuners, por lo cual los Tuners se nos van a invocar y este también, entonces no está mal del todo. También está muy bien porque puedes desterrarte por ejemplo al Silent Angler si lo tienes en el Cementerio después de haberlo utilizado para lo que sea, por lo cual dado que en el Cementerio no es un Target excesivamente poderoso, que simplemente es un nivel 4 que vas a poder utilizar para algunas 5 y poco más, pues puede ser un material fácil para activar con este Zep. Luego vamos a llevar un Engine que se basa en Triple Supply, Tatswalker y un Supply. Bien, ¿esto cómo funciona? Pues realmente para lo único que sirve es para bajarnos lo antes posible a nuestro Arion Post. El Arion Post es la carta principal del mazo en el apartado de búsqueda y lo vamos a necesitar para iniciar combo, por lo cual Sincro de 6. En este caso el Supply the Swalker es un nivel 5 que nos va a invocar un Tuner de nivel 1 y esto es una Sincro genérica, nos pide un Tuner y un no Tuner, así que lo vamos a ver muy fácilmente. ¿Cómo funciona? Descartamos una carta, la invocamos especial desde la mano y luego nos invoca desde el deck a Supply. Por lo cual esto está muy bien porque podemos descartarnos por ejemplo el Shif y luego incluso podemos llegar a desterrarlo con el efecto de Zep o podemos descartar lo que queramos realmente. Y lo que nos va a servir es para invocarnos a Supply y hacer Sincro de 6. Y el Supply obviamente vamos a llevarlo porque es un Liffish. Luego llevaremos el Liffish que básicamente es el que nos va a tirar a cementerio a nuestro Shif. El efecto que tiene es que cuando es invocado, y ojo es un cuando, puede perder timing, cuidado con ello, podemos mandar un monstruo pet de nuestro deck al cementerio, excepto un Liffish, entonces lo vamos a utilizar para ese Shif, no tiene más. Luego aparte lo podemos desterrar del cementerio para seleccionar 3 monstruos pet en nuestro cementerio, barajarlos al deck y robar una carta. Así que está muy bien sobre todo si se nos atascan algunos de nuestros Goti y no tenemos a este para desterrarlos directamente desde el cementerio. Y haremos después doble Silent Angler, simplemente porque es una invocación especial desde la mano de un pet, por lo cual de nuevo va a ser generarnos más materiales para los que se imprenían. Y luego vamos a llevar el motor de Break Token. El Break Token en este mazo es brutal, porque para empezar nos está asegurando que tengamos turno, porque vamos a tener el grifo como negación. Para continuar, el mazo en nuestro turno no hace un spam muy grande, y en el del oponente se basa en hacer un destierro masivo, pero no tiene protección contra efectos, contra negaciones, contra removals. Entonces esto nos va a venir muy bien por el grifo, porque si lo dejamos en campo tenemos capacidad para luego defendernos. Entonces vamos a llevar un grifo, triple del Enchantress, doble del Raid o Faramesir, uno del Faithful Adventure y uno del Dracovac. Vamos a llevar estos ratios, porque el Aramesir aunque sea principal para el combo, como vamos a llevar triple de la Enchantress, realmente no es tan necesario, porque si vamos a necesitar hueco para otras cosas, entonces al final la Enchantress te va a buscar el Aramesir, no hay mucho problema con ello. Aparte, la Faithful Adventure nos va a hacer descartar, podemos descartar el Dracovac o podemos incluso descartarnos el Shift, que no está nada mal. Así que viene también muy bien con ello. Ya veremos después, doble del campo de los Goti, el de Most Distant, Deepest Dips, es una carta bastante buena, que nos va a permitir activar el efecto de los Goti más fácilmente. Ya que el efecto que tiene es que mientras controlemos un monstruo de sincronía pez, esta carta no puede ser destruida por efectos de carta o desterrada, por lo cual cuando activemos el efecto de este Goti del Deep Beyond, no se nos va a desterrar esta carta, se nos va a mantener en campo. Y luego a mayores también podemos utilizar cada uno de los siguientes efectos del Deepest Dips, una vez por turno. Y es que podemos desterrar un monstruo pez de nuestra mano o cementerio para añadirnos un Goti de nuestro deck a nuestra mano. Esto está muy bien porque si desterramos un Goti, nos añadimos el Goti que queramos y luego se nos va a invocar ese otro Goti. O si no, podemos desterrar incluso el Silent Angler, que como ya os digo, si tenemos dos en mano y no queremos usar uno, podemos utilizar el otro como destierro. Luego aparte, si esta carta está en el cementerio y invocamos un monstruo pez, lo que vamos a hacer es desterrar un pez que controlemos y añadir esto a la mano desde el cementerio. Entonces es una manera de hacer recovery y por eso estamos llevando dos Goti. Y haremos después doble triple edad Crypt Talent, simplemente porque me parece un poder de robo muy bueno ahora mismo. También nos puede permitir el robarle una carta al oponente, el monstruo obviamente que tiene un campo, controlarle un poquito la mano, entonces me parece muy versátil. Y luego vamos a llevar dos Targets para hacer lo más rápido posible de nuevo a este Arion Post. Entonces para ello lo que vamos a llevar es Ready Fusion, una copia, Instant Fusion, otra copia. ¿Para qué? Bueno, pues lo vamos a utilizar para el Redfish y para el Todobano. Todobano porque es un monstruo de tuner de nivel 2, por lo cual con cualquier nivel 4 podemos hacer ya ese Arion Post. Y este porque es un nivel 4 de pez, por lo cual pues bueno, con un tuner de nivel 2 con solo Gotis lo puedes hacer. Por último vamos a llevar un Fulis Burial para tirar el cementerio más fácilmente al ship, así ya pues podemos luego desterrarlo y tener ese efecto. Y después en la parte de cartas Trampa vamos a llevar de primera vez un Goti Chain y un Goti Fury. Me gustan bastante las dos. En una tercera carta que tampoco está mal del todo, pero me parecen mucho mejores estas, esta básicamente podemos desterrar un monstruo pez que controlemos boca arriba para invocarnos en especial uno de nuestros Goti desterrados o en nuestra mano o cementerio con un nombre original al del monstruo que hemos desterrado. Pero lo desterramos cuando van al campo. Eso está muy bien porque nos va a permitir pues prácticamente bajarnos el Goti que queramos. Muy bueno para empezar. Luego llevaremos también un Goti Fury porque es un control. El efecto que tiene es que podemos seleccionar un monstruo pez nuestro y un monstruo del oponente y desterrarlos hasta la próxima Standby Face. Por lo cual si lo jugamos bien realmente el oponente puede perder algún recurso lo cual está bastante, bastante bien. Llevaremos después por último Triple Infinite Impermanence para llevar una interrupción, sobre todo también si nos toca ir segundos para controlar un poquito el campo del oponente y demás. Apartado del Stradic, pues bueno, vamos a llevar el Refish y el Todobano que ya os he comentado. Llevaremos uno del Goti of the Deep Beyond. Es una carta muy buena. Es un sincro genérico de nivel 10 y básicamente lo vamos a utilizar en el turno del oponente junto con este Ascan para con cualquiera de nuestros turners hacerlo. Y lo que hace es en el momento que se invoca destierra todo el campo. Ya está. Todas las cartas en campo se destierran incluso él. Lo único que no se va a desterrar es esto. Porque tendremos un monstruo de sincronía al momento que se va a resolver este efecto por lo cual pues bueno, esa carta se mantiene. Luego vuelve en la siguiente Standby y gana, si no recuerda mal, 500 de ataque por cada carta desterrada. Entonces, bueno, pues es básicamente un Boss Monster que es rollo un Cero Boros, ¿vale? No tiene más. Es que es Cero Boros puro y pido. Llevaremos doble de él a Ascan que es el mejor Goti que hay de Stradic realmente junto con el Arion Post. Y es una carta bastante buena. Es un sincro de 8 genérico. El efecto que tiene es que si se invoca por sincronía podemos seleccionar un monstruo pez incluso él mismo que controlemos y una carta de control oponente y desterrarlos, ¿vale? Y remarco lo de incluso el mismo porque tiene un efecto a mayores. Y es que si esta carta es desterrada podemos desterrar un monstruo pez de nuestro cementerio para invocar esta carta especial. Por lo cual, podemos desterrarlo a sí mismo y una carta al oponente al desterrar se activa efecto desterramos un Goti de cementerio y esto se nos invoca de nuevo. Así que es brutal. Llevaremos después uno del White Aura Whale simplemente es un Ray Geki a monstruos entonces está bastante bien. Es un Boss Monster bastante interesante también para el mazo. Llevaremos doble del Arion Post. El Arion Post está muy bien porque es el buscador del deck. Como estáis viendo tenemos muchas maneras de invocarlo y es lo que estamos buscando. Sincro Genérica si es invocado por Sincronía podemos desterrar un nivel 6 o inferior de pez de nuestro deck por lo cual, luego en el siguiente turno va a activar efecto y aparte, si esta carta es mandada al cementerio como material de Sincronía podemos seleccionar un monstruo pez en nuestro cementerio desterrar ese target y después nos podemos añadir un monstruo pez con un nivel igual o inferior al del monstruo que hemos desterrado del deck a la mano. Por lo cual, va a ser un buscador. Como ya veréis esto es que básicamente nos va a mover prácticamente toda la estrategia porque vamos a desterrarlo así mismo, incluso para añadirnos el Snopios así que está bastante bien. Otra opción que podemos hacer es desterrar cualquiera de los niveles 2 para añadirnos cualquiera de los niveles 2 sobre todo, muy bueno para añadirnos el Zep o para añadirnos al Paces si no lo hemos invocado. Luego vamos a llevar de Sincro de 10 un Chen Jin y una Barone Chen Jin obviamente porque funciona con el destierro perfectamente entonces es brutal además es de agua y luego aparte también porque es otro boss monster adicional por el tema de destierros y Barone simplemente por el control ya que es pues bueno una carta muy buena. Si no tenéis para Barone la otra opción que yo os presento y no está nada mal es Rudy Rose Dragon. Esta carta la veremos después en la parte de opciones pero es una opción muy asequible Barone que además funciona bastante bien con la estrategia. Luego Sincro de 8 vamos a llevar un Ryzen Dragite simplemente porque monstruos de agua vamos a tener en cementerio más que de sobra entonces es un control adicional sobre todo yendo primero y vamos a llevar también el Crystal Wind 5 Dragon ¿por qué? porque lo podemos llegar a hacer perfectamente con el Snopios y cualquiera de nuestros Goti entonces es un control que dejamos también a mayor aparte de X-Tid vamos a llevar simplemente un Abyss Dueler para controlar un poquito el cementerio del oponente y llevaremos también un Kraven simplemente porque cambiamos todo agua podemos quitarnos un monstruo de agua del oponente no es necesario realmente podéis llevarlo si queréis si no queréis no lo lleveis y por último de Link vamos a llevar un Abyss Keeper no está mal ya que si es invocado por Link nos va a invocar un monstruo pez a las zonas a las que apunte entonces pues bueno nos genera un material y demás y es un monstruo de pez que podemos llegar a desterrar y bueno no está mal del todo en cuanto al apartado de opciones bueno pues podéis llevar que viene muy bien dentro de la estrategia el Abyss Shark es una carta que se nos va a invocar especial en campo nos va a dar materiales suficientes para luego hacer más sincros y demás así que es realmente bastante bueno puede ser una opción muy asequible para meter si os falta algo luego Shifter hay gente que lo juega y hay mucha gente que no porque realmente y yo soy de los que soy partidario de no jugarlo porque aunque el mazo vaya con destierro Shifter no te ayuda en nada no te aporta nada a mano o sea es un menos uno y es bastante probable que todo lo que destierres luego no vaya a ser útil por eso estamos jugando el Break Token porque el Break Token es mucho mejor como control y no es tan arriesgado luego como os comentaba si no te dispara la baroneta Rudy Rose Dragon ¿por qué? porque destierras todos los cementerios entonces te va a dar mucho más ataque a tu Deep Beyond te va a dar también pues luego si destierras a todos los túnel la posibilidad de invocarlos así que no está nada mal y por último otra opción que también tenéis para el Exit si por ejemplo no queréis llevar ni el Kraken ni este Abyss Keeper lo que podéis hacer es meter un Bahamut Sharp junto a un Matudoli y tenéis una negación más adicional que siempre viene bien y no mucho más este sería el mazo de los Goti que ya os digo no se pronuncia así está detentos al canal porque habrá curiosidad de cómo se pronuncia su nombre y os va a sorprender el porqué al menos a mí me pasó y bueno vamos a ver ahora un pequeño combo simplemente para que veáis cómo funciona tiene una jugabilidad muy peculiar porque realmente es en tu turno dejarte como un campo prácticamente vacío pero en el turno lo ponen a llenarlo a lo bestia entonces vamos a ver ahora un poquito cómo funciona porque sí que es cierto que a priori es un mazo que parece bastante confuso así que pasamos a los combos bien para el combo lo que vamos a necesitar realmente es a Paces junto con el Life Fish es uno de los combos básicos con los que podemos empezar y lo que vamos a hacer pues es primero activar el efecto de Paces para ello vamos a invocarlo de manera normal cuando lo invocamos normal vamos a activar su efecto lo vamos a desterrar a sí mismo por lo cual luego se nos va a invocar en ese stand-by para invocarnos especial a nuestro Life Fish con el que vamos a tirar el cementerio a Shift y de esa manera ya vamos a tener nuestros dos tuners para luego jugar prácticamente en el turno del oponente vamos a verlo lo primero que hacemos como ya os digo es invocar al Paces de manera normal activar su efecto y desterrarlo para invocarlo al Life Fish y luego tirar al cementerio a ese Shift con Life Fish desterramos a este Shift por su propio efecto desde el cementerio para darle 500 de ataque al Life Fish y simplemente pasamos turno o sea es que como ya os digo dejamos un campo bastante ridículo pero es que jugamos ahora en el turno del oponente pasamos turno a True Face del oponente Stand-by Face y es aquí donde se nos van a invocar nuestros dos tuners tanto el Paces como el Shift y ahora lo que vamos a empezar a hacer en la Main Face es las cadenas con los efectos de sincronía lo primero que hacemos es sincronizar con el Life Fish y nuestro Paces para invocarnos a nuestro Arion Post y con Arion Post pues vamos a empezar a hacer el combo primero activamos su primer efecto para desterrar a nuestro Zep que se nos va a invocar porque simplemente tiene ese efecto adicional y lo que vamos a hacer es con ese Zep hacer la sincronía con el Arion Post para invocarnos a Ascan Ascan va a activar efecto y lo vamos a desterrar a sí mismo junto con el Paces de esta manera lo que vamos a hacer es barrer un poquito de campo y ahora el Axan al ser desterrado va a activar su efecto pudiendo desterrar uno de nuestros pez en nuestro cementerio para invocarlo de nuevo ahí lo tenéis activamos ese efecto del Ascan y activamos el efecto del Arion Post también como lo hemos mandado al cementerio para usarlo por sincronía podemos desterrarlo a sí mismo para buscarnos a nuestros nocteos bien hemos desterrado a mayores también el Paces para luego en el siguiente turno volver a invocarlo de manera especial y hemos invocado al Ascan vale esto todo por el efecto de Ascan al ser desterrado hecho esto ahora lo que hacemos es la sincro de 10 y nos vamos a invocar a nuestro Deep Vision utilizando obviamente a nuestro Zip y ya hemos desterrado todo el campo obviamente no había campo suficiente pero bueno hemos desterrado todo el campo gracias al Deep Vision y lo que acabamos haciendo es con el Snopios pues desterramos dos monstruos para invocarlo si el oponente hubiese invocado alguna cosilla más o le hubiese aguantado algo pues activaríamos el efecto de Snopios pudiendo desterrarle y ahí estaría con esto ya pues finalizamos turno y ahora en la siguiente standby se nos van a invocar nuestro Shift se nos va a invocar nuestro Paces se nos va a invocar nuestro Billion y como veis pues tenemos aquí campo más que de sobra para continuar haciendo sincronías para hacer más spam y para prácticamente llenar el campo de Boss Monsters y no mucho más este sería el mazo de Goti que os traigo pues ya ahora sí con el arquetipo completo porque estaba esperando a que estuviese al completo para poder jugarlo que bueno como ya os digo en tema competitivo no es el mejor deck pero aún así no está mal se ha visto en alguna competición y es bastante interesante y no mucho más como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros al canal si estáis suscritos compartidlo recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugar directamente en Yuviopro y también el enlace a Inves Premium por si queréis apoyar el canal económicamente junto con el botón de unirse al lado de suscripción que cumple con la misma función recordaros las redes sociales para que apoyar el canal y que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.